Un hogar sin Dios no es hogar, un hogar sin Dios no hay familia, no hay esposos, por eso estamos viendo tanto divorcio ahorita, porque la clave de todo el éxito que usted tenga durante los años es Dios, todo lo que nosotros tenemos, la administración que Dios nos ha dado en estos negocios no son míos, no son municipales, estos negocios los administramos porque Dios nos dio esa administración. Nosotros en el movimiento pues trabajamos en familia y los chiquillos aprendieron a andar siempre, siempre con nosotros. Tener a Dios presente siempre es la clave para triunfar como mamá. Yo me llamo Noyli Barantes Vargas, tengo cinco hijos, tengo seis en realidad, ¿por qué? Porque tengo cuatro que son míos, nacidos de este vientre y tengo una muchacha, una chiquita que cogimos chiquitita de seis añitos y otro muchacho que es de mi esposo, entonces somos seis, son seis hijos por ambas partes. Bueno, la mayor de mi casa es Cristina, después está Dayana, está Mario y Pamela, después está Ceila y está César. Doña Noylin es una madre trabajadora quien lucha por sacar adelante a su familia, la cual afirma que es muy numerosa y está muy contenta por tenerla. Significa mucho porque, por ejemplo, ya ahora mi casa se multiplicó, de hecho que tuvimos que poner una mesa grande, una mesa de comedor grande y entonces esa mesa ya tiene 14, 15 sillas porque ya están los yernos, ya están los yernos y están los nietos, tenemos siete nietos, entonces es bastante, bastante, no, tenemos 11 nietitos, perdón, y es bastante numerosa, en realidad que vieras qué bonito, vieras qué lindo que es cuando usted sirve comida, almuerzo. Noyli vecina de los chiles en Pérez de León tiene una floristería en el mercado municipal y días como el de la madre lo celebra trabajando junto a su familia, pues son fechas de mucha venta. Ella forma parte del movimiento familiar cristiano y le inculca a sus hijos la importancia de la familia. Afirma que siempre está para ellos y que la educación es fundamental. Ustedes cuando los está creciendo es una incertidumbre, un miedo, que no salgan, que sus amistades, pero yo pienso que el secreto grande en una familia es que mamá esté encima de quienes son los amigos de mis hijos. Yo los tuve en la escuela, la asunción y entonces yo recogí a Mario, a Pamela, a todos y en su momento cuando venía era con el carro, con cinco, seis chiquillos siempre, yo sacaba el rato para irlos a traer, ir a las reuniones de la escuela. Digamos, hay que sacar el rato. El trabajo no tiene que ser, bueno, también Dios nos ha ayudado porque tenemos un negocio propio. Cuando uno trabaja en instituciones no puede darse ese gusto, ir a sacar a los niños y todo. Pero entonces cuando trabajamos en un negocio que no es propio, entonces mamá y papá tienen que estar encima. ¿Qué hacen mis hijos después de que salen de la escuela? Entonces sí, sí hay que estar uno encima de ellos. Noyli también destaca que todos sus valores los heredó de su madre, quien aún tiene con vida. Bueno, de mamá, mamá las matas. Mamá era de sembrar y sembrar y sembrar, entonces yo nací con eso, de todas las hijos de mamá, soy yo la que jalo más con lo que son flores. Después la cuchara, mamá le cocina muy rico y a mí me encanta cocinar y los chiquillos dicen que cocino rico, pues de mamá aprende uno muchas cosas. La paciencia la adquirí de mamá. Mami es más pacienzuda, mi papá no era pacienzudo. Mami es muy, es como para decir un consejo, es muy directa. Y yo también cuando hablo con las chiquillas son muy directas con lo que digo. Ellas me dicen, mami, qué directa. Pero esas cositas, la fe, la fe en la iglesia, claro que sí, también lo inculcó mamá. La honradez, la humildad y el trabajo, digamos. Mi mamá fue una mujer muy trabajadora y nos enseñó a trabajar. Entonces aquí estamos nosotros dándole esas gracias al Señor porque mamita cumple este año 78 años. A sus 55 años de edad, esta madre trabajadora se siente plena y agradecida con Dios por la gran familia que tiene. Si las mamás fueran flores, tú serías la más hermosa de las rosas. ¡Feliz Día de las Madres!